Es el señor, Edwin Guerrero Neira ¿Cómo estamos, Edwin? Buenas noches, bienvenido, papá Estamos bien, pues, ¿cómo va el señor? Uy, 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 perdón, tú estás chivolito, estás mocoso todavía Eres un bebito, eres mocito ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte Hola, 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 hola ¿Qué tal, qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pepe? Ahí pasándola, ¿no? Aprovechando el tiempo que tenemos ahora para estar con la familia Y también hacer nuevas canciones, ¿no? Que la gente quiere siempre más y estamos por ahí Contento, feliz, hermano, de verte con salud Eso es lo primero, porque ahora en esta pandemia hay mucha gente que está delicada Y lo primero que te hago esa pregunta es ¿Cómo está de salud usted, maestro Edwin? ¿Está todo bien? ¿Tranquilo? Gracias a Dios, sí, estamos muy bien También toda mi familia Nos, este, mantenemos con salud Y esperamos seguir así, ¿no? Porque ahora da miedo ya, ¿no? Como dices tú En realidad, sí, estamos temerosos de tanto contagio Obviamente, estamos protegiéndonos, quedándonos en casa Y esperamos que todos se queden en casa Pero lamentablemente ya nadie se está quedando en casa Porque hay que trabajar, hay que lucharla El día a día nos pide El pan de cada día No podemos, bueno, dejar de lado Que la gente quiere trabajar Pero hay que salir a trabajar protegiéndose Así que, por favor, gente Hay que protegerse En la parte musical ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Vas a hacer algún concierto virtual? ¿Algo tienes pendiente de seguro? Sí, bueno, este Ya armamos hace Más o menos 10 días Un concierto virtual La gente nos apoyó bastante También hay mucha gente que critica Entiendo por qué critica Es que siempre hay buenas Hay malos En todas partes hay En todas partes En todas partes Y ahora estamos, este Haciendo otro concierto también Para la gente del Perú El 28, ¿no? Pero también hemos armado Un concierto para Ecuador el 26 Y... No, para Ecuador el 1 de agosto Y para Estados Unidos el 26 Y también el 28 para Chile Lo sectorizamos Porque mucha gente De los países mencionados No pueden comprar No podían comprar las entradas Entonces hemos hecho este Sí, porque Dicen que a la hora de comprar Como no tenían residencia Dirección en Perú Ah, ya Me ponía Era muy difícil Es complicadito Complicadito cuando estás fuera Del país, ¿no? Pero, bueno Y ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen ahora? Vamos, hemos hecho así Eventos, este Prácticamente sectorizados Para los países mencionados Y con unas tiqueteras Del mismo país En su moneda Y... Y... Está caminando muy bien Ahí... Ahí... Qué bueno, qué bueno Ahora... Están comprando, sí Nos estamos reinventando, ¿no? Porque... Tiene que ser De alguna u otra manera Teníamos que trabajar Y, bueno Estamos encontrando en las redes sociales Ese gran encuentro con el público Que extrañamos Por cierto Te cuento que nosotros Los chicos de Grupo 5 También vamos a hacer nuestro concierto Eh... Es la primera vez Vamos en competencia A la misma hora Bueno Ya cada quien tiene su público, ¿no? Ganado, de hecho Pero, bueno Quiero anunciarlos Que el 28 de julio También, bueno Estaremos con ustedes Gente Prepárense Estaremos disfrutando De un espectáculo Muy especial Porque nos estamos Es la primera vez Que vamos a hacer Un concierto virtual Nosotros Así que ya lo saben Eh... Ya mi amigo Edwin Guerrero Tiene experiencia En esto Una Una Es la primera, pues, ¿no? Es la primera Oye, te había puesto ahí Guerrero Guerrero Ahí han puesto mal Ahí, por favor Arreglenlo, por favor Es Guerrero Y también Neira con la isla Neira con la isla tina también Por favor Sí, a ver, por favor La gente de estudio Es chiquita Porque soy chiquito, pues Claro, pues Muy bien Y me imagino que En esta época de cuarentena Ya están haciendo las ideas Para grandes temas Nuevos temas ¿Es cierto? Sí Como te dije Hemos hecho Bueno, tengo ya maqueteados Catorce temas Bueno, en realidad Se coincide más Como veinte Pero hemos seleccionado catorce Entre ellos Hay muchos Con varios artistas De Perú Y también de De otros países Y vamos a ir sacando Poco a poco Y ya Este Ahí la gente Lo va a estar viendo No más adelante Eh... Han hecho algún Este... No sé Han compartido con algún músico Talentoso del Perú ¿Alguna vez piensan hacerlo Con alguien? No sé Por ahí Algunos Algunas agrupaciones Que tal vez te inviten A cantar juntitos ¿Han hecho eso? Bueno Sí, hay muchas propuestas Nosotros también Hemos por ahí Hablado con varios artistas Pero eso no queda ahí No Esperemos de que todo La música La música es hermandad La música es universal Tenemos que unirnos todos Para que el género Crezca, ¿no? También a nivel internacional En el Perú Por ejemplo Hicimos con El dúo idéntico Que está funcionando muy bien Es una canción Que la La reactualizamos Díganle, ¿no? Díganle Está funcionando muy bien También grabamos con Yusa Alfa Y de ahí En Ecuador Con la señora María De Los Ángeles, ¿no? O sea Y está funcionando muy bien Qué bonito Qué bonito poder este Ya El talento Dejarlo Que lo vea la gente A nivel internacional Y que no solo se escuche En el Perú También en todas partes En todo el mundo A ver Vamos a saludar a la gente Que está conectada Hay muchas personas Que están conectadas Y chequeando La transmisión Tú tienes tu tablet Tu iPad por ahí A ver Vamos a saludar a la gente ¿Tú estás en Piura? ¿Estás en Lima? ¿Dónde estás ahora? En Piura ¿Estás en Piura? Ahí tienes tu estudio también, ¿no? Tienes tu estudio de grabaciones también Sí, también En la casa de mi mamá Tengo mi estudio ahí Y ahí estoy siempre Yendo todo a diario ¿Tú compones? ¿Haces temas? Sí, muchas canciones De Corazón Serrano Son mías también Ah, de tu autoría ¿Cómo cuáles? A ver, dime O algunas de ellas Por ejemplo La última Que canta Nicole Que está funcionando muy bien Tú por tu camino Que ya tiene más de Veinticuatro Veinticinco millones, creo Tú por tu camino, ¿no? Y La gente por el sur Por Ecuador La piden mucho, ¿no? Hay muchas canciones Que yo he compuesto La pregunta es ¿Cuántos años de trayectoria Tiene Edwin Guerrero? Yo sé de tu historia un poco Que empezaste muy pequeño Allá en Pacaipampa En Piura Obviamente Bajo Piura Y queremos saludar A toda la gente Por cierto De Pacaipampa Que nace Donde nace Esta afamada ya Agrupación musical Líderes en la cumbia San Juanera Corazón Serrano Pero ¿Cuántos años tiene ya De inspirarse En tantos temas Mi amigo Edwin Guerrero? ¿Cuántos años de trayectoria? Bueno De trayectoria Con Corazón Serrano Veintisiete ¿No? Pero en la música Bueno Yo estoy desde los Siete años Ahorita ya tengo Treinta y ocho años Y Y desde los siete años Este Este Con mi hermano Lorenzo Que es el mayor Él pues A punta de cocachos Me tenía para 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 cantar Y tocar guitarra ¿No? Él es el hermano mayor ¿No? Él es el hermano mayor Guitarrista Que grababa antes Con nosotros Pero ya Este Ya Desde hace mucho tiempo Dejó la guitarra Porque tú sabes Que cuando hay un grupo No No es solo La parte musical Sino hay Administración Muchas cosas Muchas cosas Atrás del escenario Que Bueno Hay que mover ¿No? Porque Infraestructura Que bueno Que Corazón Serrano Se haya Bueno Se haya encargado De poder crecer No solamente Con la música Sino también Empresarialmente Porque ya Es toda una empresa Además también cuenta Con otra agrupación Que El nombre es El Encanto El Encanto de Corazón El Encanto de Corazón Somos Somos la misma familia La misma familia Ellos ¿Cuántos años tiene también El Encanto de Corazón? Creo que unos 8 o 7 años 6 7 años Por ahí 7 años En la delantera De Corazón Serrano ¿Quién está ahora? Porque ya no me acuerdo Bien hermano Tú menciónamelo A ver En la delantera Está Nicole Sinchi Ah Nicole Continúa Nicole Ana Lucía Que bien Que bien Está Leslie Águila Susana Alvarado Y mi hermana Irma Que a veces va A veces no Salúdame a Irma Una gran persona Una gran persona La sencilla mujer Y por supuesto Con un talento Sin igual Muy linda por cierto Un saludo para la familia De mi amigo Edwin Guerrero Su hermana Para Lorenzo Para todos los que forman parte De Corazón Serrano Grandes músicos también Se están reuniendo ya Para estos conciertos ¿No? Se están reuniendo Todos Todos no son de Pacaipampa No son de Piura Algunos son de Lima De Pacaipampa no hay nadie Ah ¿Solo tú? Solo mis hermanos y yo Pues pero Este Solo De la región Bueno De Lima son dos Porque de ahí Todos son de Piura Todos somos de Piura Acá Ah Piuranos Todos Casi todos Algunos Si se creen De la capital Bueno hermano Durante esta cuarentena Hay mucha gente Que ha estado No solo haciendo música Ha estado aprendiendo A hacer cosas Como por ejemplo Cocinar Algunos por ahí Hacer distintas cosas ¿Qué has estado haciendo tú Aparte de la música hermano? Ya que cero en la cocina La verdad Intentaba y no Tú solo vas de frente a comer Ya está Y punto Si Ya que yo me encargo De probar Si está rico O sea Nada que ver Con la comida Con la cocina Para cocinar Alguito No sé Un cafecito Algo Un arroz con huevo Lo que salga Nada No no Nada con la cocina Pero eso sí Estaba haciendo las actividades Si no Acabo de pasar Tiempo Mucho Mucho tiempo también Con mis hijos Paro viajando Y en esta oportunidad Como hay tiempo Si he aprovechado bastante Compartir con ellos Este Ayudarles En su tarea También Muchas cosas ¿No? Que quizás uno Por el trabajo que tiene Deja de hacerlo ¿No? Pero esta vez Estoy aprovechando al máximo Si en realidad Como En realidad los músicos Los que estamos en los escenarios No tenemos ese Ese placer De poder estar tanto tiempo Con la familia Y esta vez Nos hemos quedado Tres meses ya más Con la familia Y hay que aprovecharlo Porque no los vemos crecer Hay que aprovechar al máximo Este tiempo de pandemia Para poder verlos crecer ¿Tú tienes ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijitos ¿Hombres? ¿Mujer? ¿Cuántos hay? Los tres son hombres De dieciséis Catorce Y nueve años Peloteros Peloteros todos Sí, peloteros Hablando de pelota ¿También juegas pelota o nada? Me gusta mucho la música ¿Juegas pelota? Yo no ¿Nada? Yo de niño Este Mi sueño era ser futbolista No te creo ¡Wow! Claro Mi sueño era ser futbolista Y Chaquel Lorenzo A la fuerza me hacía Este A la fuerza A la fuerza me hacía Me hacía con la música Hablaba de las orejas Trae Venga pa' acá Venga toque 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 No es por nada Pero es exactamente Lo que tú dices Sí Ahí al frente de la casa De mi mami Había un Bueno un pampón No arena Todos tus vecinos Mis amigos Se reunían para jugar Cha Y yo llegaba allá Por el colegio Y Que me cambiaba a chere Para ir a A jugar Pues Chaquel Llegaba Lorenzo Ven para acá Ven que tienes que practicar Y no me dejaba jugar Venga pa' acá Guau Sí No me dejaba jugar ¿Cuántos años te lleva Tu hermano mayor? Eh Este Todos Todos Vamos a ver Saludamos por acá a la gente Me lleva creo que catorce años Catorce años Tiene toda la autoridad Es el hermano mayor maestro Y además mira Te ha formado muchísimo en la música Y sabes mucho Sabes Tienes un talento sin igual Yo te he visto en el estudio Que paras ahí haciendo la secuencia Paras con Un equipo gigante Enorme enorme Que no sé ni qué mover yo Pero está chévere Todo eso en el estudio O sea que tú jugabas pelota Eso quiere decir que Todavía la mueves Por ahí De vez en cuando Sí Sí Ya vamos a retar A grupo 5 Te cuento Te cuento Que le hemos ganado A grupos Bueno A los grupos como caribeños Ya hemos jugado con ellos Le hemos ganado A ver quién más jugó con nosotros Caribeños son nuestros caseritos No te creo Pregúntale Pregúntale a Fernando ¿Sí? ¿En serio? A Quique Farro A Quique Farro Pregúntale Él cuando estaba en caribeños Ya Hasta que jugaba con nosotros Andábamos en giras El tío Quique es De verdad Es algo Te cuento Una leyenda Ese día que jugó Bueno Ya estaba con nosotros El maestro Farro Ya estaba con nosotros En el grupo 5 Y le jugamos a caribeños Y estaba Tommy Portugal jugando Pues si le metió 5 goles El maestro Farro a Tommy Portugal Pobrecito Le dolía el dedo Estaba de arquero Tommy Todavía le metieron a él Sus 5 golsazos Qué pena Pero mira el maestro Farro Imagínate ¿Quién? Sí El maestro Farro juega Sí Sí juega Y con él hemos jugado muchas veces Wow Este No corre pero juega Eso es lo bueno Sí juega Te mandan saludos por acá Dice Se extraña mucho a la agrupación Por Argentina Te mandan saludos de Argentina A ver Está por ahí Mi brother Willy Coronado También un saludo para Willy Para Roberto González Para A ver ¿Puedo hacerte las preguntas del público? ¿Podemos hacerte preguntas Mi estimado Edwin? A ver Dice Pregúntale Edwin Si el encanto de corazón También le pertenece Claro Si yo sé también eso Todo el mundo lo sabe creo Y saludos a la gente El encanto de corazón También te pertenece el encanto de corazón ¿No? A la familia Bueno El encanto de corazón Es de Mi hermano Lorenzo En realidad Él lo dirige Sí pero es de la familia Igual Usamos el mismo estudio Así ¿No? La misma escritura Comparten Comparten Como en familia ¿No? Qué bonito Saludos para Para Jeffrey Chunga Que está por ahí Jeffrey mi brother Saludos para Edwin Nicolás también Jeffrey Chunga Le dicen Golosa Golosa Sí Yo la conozco Es la Golosa Sí No Saludos para mi brother También A ver También por ahí Saludos para mi amigo José Luis Riojas Tremendo trompetista Harry Harry Yecle También nos está viendo Harry Yecle Claro Si lo conozco Ahí está Un abrazo Edwin Qué buen meme La del chapulín colorado ¿Escuchaste? Sí Hay un meme Haces videos también Por cierto Haces TikTok De alguna otra manera Por ahí te diviertes Nada de eso ¿Cómo te puede? No recién La gente no sabe ¿Cómo te puede encontrar En las redes sociales Para que de esta manera Te compartan contigo En algún momento? Bueno Las redes sociales En realidad Las he creado Porque mi hermano Leo Dan Que es el encargado De las redes Me para ahí ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Verdad? ¿Cuántos hermanos son? Solamente nueve Solamente nueve Wow Oye tú con razón Querías jugar pelota ¿Tú tienes un equipo De fútbol ahí? Asu Bueno Definitivamente Ustedes son una familia Grande Enorme Pero más Es una familia gigante Tus seguidores La gente que los sigue La gente que a diario Les manda sus saludos Y extraña mucho Estar ustedes en el escenario Tú extrañas también A la gente en los escenarios Definitivamente Muchísimo Como te dije Desde niño Desde los nueve años Estando en el escenario Y de pronto Muchos meses Y nada Es La verdad que es Frustrante 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 Te cuento que A mí Yo pensé que estaba con el COVID Hermano ya Me dolió el pecho Me faltó el aire Y dije Guau ¿Qué me pasó? ¿No? Y me flotaron Pude respirar un poquito más Y ¿Sabes lo que era? Era ansiedad Era estrés Estar metido tanto tiempo Y tuve que salir corriendo Hermano Yo soy pelotero también Y siempre mis piernas Tenían que estar en movimiento Y es por ello que me corrí toda mi cuadra Alitas Quebradas Un éxito Que rompió esquemas Fue una canción Que se escuchó A nivel nacional E internacional ¿Qué recuerdos te traen De este éxito? Me imagino que lo han cantado En diferentes países del mundo ¿No? Mira Alitas Quebradas Fue la canción Tú sabes que Tú sabes que hace tiempo No la teníamos prácticamente No, no No, no No, no Así es Que al final Ya ahí Así En los conciertos Es un clásico Es un clásico Es un clásico Bonito Tocamos juntos una vez Y estaba ahí Corazón Serrano Qué lindo Compartir No nos conocíamos mucho Además tampoco No nos conocíamos mucho Porque andamos solamente De hola y chau Hola y chau Siempre subíamos al escenario Bajaba A descansar Subía Lo que pasa es que La gente no comprende A veces que nosotros Nos vamos rápido Porque se amontonan Y no se puede Atender a todos Es un poco complicado Eso Y queremos que entiendan Eso que Cuando nosotros nos vamos Es porque se amontonan Y no queremos Ese tipo de aglomeraciones Vaya a suceder un accidente O algo así Pero bueno En nuestro caso Cambiábamos de escenario Yo subía Él bajaba Y decía Hola chau Hola chau Hola chau Nada más Una vez Pasó lo mismo En Chongoyape Y hay muchas oportunidades También hemos tenido La dicha De compartir El escenario Con los maestros De Corazón Serrano Yo sí me acuerdo Con Grupo 5 En ese tiempo Que tú hablas Me acuerdo también Que tocamos Por Talara En un lugar Que se llama Negritos Carnavales Año Estábamos chibolitos Seguimos chibolitos Seguimos Yo me acuerdo Que estaba ahí Elmer Ensayando con todo Con los vientos Así agarraba el bajo Yo me acuerdo Yo lo miraba Me gustaba el sonido Cuando Elmer Cuando Elmer Chico y Aipen Tocaba adelante Con su bajo electrónico Y cantaba 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 también En ese tiempo Aquellos años A ver Siempre hemos sido En el norte Me acuerdo Sí recuerdo Muchas veces A ver Te iba a decir Una pregunta Pero ya se me fue Cuentas tanto Voy a saludar A la gente Que está conectada Por cierto Hay mucha gente De diferentes partes No solamente del Perú Del mundo entero Para mi maestro Mi gran amigo Iván Cubas Coronado Un abrazo para él De todo corazón La gente de Trujillo Que está trabajando por allá A ver Las preguntas del público Por favor Yo quiero las preguntas De la gente Voy a leer un poquito De lo que dicen ustedes Amigos Seguidores de Corazón Serrano Dice saludos Saludos para la agrupación Corazón Serrano De Trujillo De parte de la señora Rosa Lázaro Te mandan saludos Dejó mi novela Por estar atenta A la transmisión Dejó su novela Dice Por favor Con la novela Vas a llorar Aquí vas a bailar Así que por favor No te despegues Para mi broguer Kevin Farro Para Nancy Milena Vida ya no es vida Cante esa hermosa canción Vida ya no es vida Hermoso tema ¿Cuántos temas te cantas hermano Tú? Porque ya no cantas mucho ¿No? Ya no cantas mucho O sea que Es que La verdad Tengo tantas cosas Que hacer a veces Yo estoy a cargo Ahorita del grupo Y O sea que me Me hierve la cabeza Te hierve la cabeza Dios mío Incluso Yo soy tecladista Pero incluso He contratado Otros tecladistas Para que estén ahí Para yo Estar ahí En coordinación La gente no sabe Cuando una persona Es propietaria De una agrupación Tan emblemática Como es Corazón Serrano Llamadas por acá Cosas que hacer por acá Es complicadísima Ese trabajo complicado Pero bueno Lo estás asumiendo Y eso es lo bueno Lo estás asumiendo Bueno en esta época De pandemia Es más difícil todavía Complicadísimo No sé cuándo Nos vamos a reactivar hermano Cuándo será El momento Que volvamos a los escenarios Con gente Con público No lo sé Esperamos que sea pronto Mientras están diciendo Que sale la vacuna Ojalá que llegue primero A Chiclayo O a Piura Que llegue al norte En fin Que venga por Piura primero Que pase por Piura Y venga de frente Acá a Chiclayo Pero obviamente Que estamos estallando A la gente Y la única manera De poder conectarnos Con el público Es a través de las redes sociales Y bueno Ya de antemano Quiero agradecerte Por tu tiempo Yo sé que no das Entrevistas así Nada más Tú no eres de estar ahí Oye me preguntan No eres Gracias a Dios Estás ahí Y gracias a Dios También estás con salud Tú necesitabas un cantante Me acuerdo Que se parezca a Mar Anthony Y por favor Cuando quieras Me convocas Estoy apto para Si te he escuchado Ese día Estuve buscando un cantante Vi un comentario Yo me maté de risa Estábamos cantando en Piura Christian Jaipen Como jugando Fue porque yo soy de karaoke Tomás hermano Yo soy animador Y neto Nada más Pero De vez en cuando Le meto la cantada Con la culebrítica Tú sabes que es mi único éxito Super golazo Que lo voy a cantar ya así Tipo Tipo San Juanera pronto Así que gente Prepárense Ese nuevo estilo También le voy a dar Y me dijo Christian Jaipen Me puso el punteo De la guitarra Pepe lánzate Como sea Sabes cuantas veces O no ese Pran 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 Yo esperaba Temblando Temblando Lago no lago Lago no lago Lago no lago Me lancé hermano Tú sabes que La gente aplaudió Que brava Chévere Porque te quiere mucho Gracias por tu aliciente Por tu motivación Cualquiera dice Aunque sea cantas un poquito Pero no Porque te quiere mucho Si cantas Si cantas En serio Eso es lo bueno Gracias Lo dice un cantante Escuchen Lo dice un cantante Por favor Algo tengo Algo tengo En realidad yo no me considero cantante Pero si me considero músico Pero no desafinas hermano No es fácil eso No es fácil No pero prefiero que otros canten Yo enseñarles quizás Porque enseñar como cantar Si me considero que si puedo Por favor Si me das unas clasecitas Si me das unas clasecitas Personales Si fueras tan amable Así fiadito nada más Porque estamos en pandemia Tú sabes Es muy caro Tendrías que estar en corazón Solo tienes el privilegio Yo te canto pero de corazón Yo te canto de corazón Saludo Dice para Lice García Que cuente alguna anécdota Alguna anécdota hermano Que te haya pasado así Un poco pintoresca En el escenario tal vez Te cuento a mí Un ejemplo A mí se me rompió el pantalón Desde la parte íntima Hasta el fondo Y todo abierto Y la única manera de chivear Fue atrás de las tumbas Parecía el conguero yo Nada más No me movía ¿Dónde está Pepe? Ahí atrás ¿Te pasó algo? Bueno Muchas, muchas veces Pero una de las que siempre recuerdo Cuando yo tenía A ver, espérate Más o menos como 16 años O sea, hace Un montón de tiempo No es que sea chivolo Ya Sí Ya Bueno En ese tiempo Los cantantes principales Era mi hermana Edita Irma Y yo Pues los tres Nada más Y yo cantaba Bastantes canciones ¿No? Sí, sí, sí Yo me acuerdo que había Sí Y yo como estaba En los teclados Y como cantaba Muchas canciones Me acuerdo que compré Un micrófono Ah, ya De vincha Tipo Chayán Sí, pues Claro, pues Para bailar Ah, es verdad Te das al baile Tú Algo te mueves Por ahí, por ahí, por ahí Ahí le vas Ahí le vas Y nos fuimos Fuimos a un A Bernal A Bernal Acá en el bajo Piura Bernal Piura Nos fuimos a tocar Pues si no Y mi voz era muy aguda De verdad Muy aguda Y yo cantaba una canción Que decía Espérate Tiene una voz Tipo ardilla Estoy convencido Así agudito Pero la gente En ese tiempo No había que YouTube Nada de eso La gente lo escuchaba Y esa canción Era un boom Para nuestro público Entonces fuimos a tocar A un lugar Y comenzamos con esa canción Y yo estaba en el piano Ya Con el micrófono De vincha De vincha Que la gente No lo veía Y comenzó a sonar La canción Y ahí yo comencé A cantar Y la gente Comenzó a pifiar Y yo dije Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sentía mal Y ahí tuvimos que parar Pues si No, no, que no está Ninguna chica cantando Están poniendo cassette Decían en ese tiempo Cassette Cassette Todavía Cassette O sea Tú estabas escondido En los teclados Cantando y tocando A la vez Y la gente No se daba cuenta Pero por eso pifearon Porque pensaron De que de alguna Otra manera Estaban poniendo Un cassette Ahí en ese momento Anda Claro, pero yo no estaba Yo estaba adelante Siempre me pongo adelante Pero el micrófono De vincha no se ve Y encima mi voz Era muy aguda Y parecía una chica Y parecía una chica Y como te digo La gente escuchaba Las canciones en la radio Pero no sabía Quién la cantaba En realidad ¿No? Pucha que fue Y tuve que cantar solito El animador Tuvo que explicar Y todo eso ¿Quién estaba en ese tipo De animando? ¿Quién estaba animando En ese tiempo? Rafael Calle Ah, Calle Rafael Calle Ya Y ya Y el animador Tuvo que explicar Y la gente ¿De qué canta? Señores, por favor La voz de Edwin La voz de Edwin Guerrero Está todavía Achivolada Es de bebito Y por eso parece De una nenita Pero no lo es Véanlo Ahí está con su vincha Tuvo que sacarte Me imagino Al costadito Dice Ahí está Señores Te mostró todavía Aquí estoy Aquí estoy No me ven Muy bien Muy bien Anécdotas Cosas que pasan Tal vez alguna vez Te has cayó del escenario No sé por ahí No, pero una vez Me fui al baño Y me olvidé De subir el cierre Y la gente se reía A ver ¿A quién le pasó eso? Recién me contó también ¿Quién le pasó? Creo a Dani Delgado Que es mi amigo Que justamente Estuve entrevistando Le pasó eso Ah no Al maestro Víctor Romero Me contó lo mismo Que se había ido Al baño Regresó Y el cierre Estaba totalmente abierto Y le decían Que cante paloma Del alma mía Ok A Jeffrey Chuga Que está ahí Le gusta que Salud para Jeffrey Salud para Jeffrey Oye ¿Verdad ¿Quién está animando Ahora en Corazón Serrano? Está Dani Daniel Recién justo entró Y entrajo la pandemia No te creo Qué salado Claro Justo Hasta que Tres chivos Nada más Qué salado Salud para mi brother Dani Daniel Que estuvo en Papilón Si no más recuerdo Un abrazo para él Ahí lo conocí Y a Jeffrey también Lo conocí Cuando A ver hace años atrás Está gordísimo hermano Está cachetón ¿Qué pasó con él? ¿Y cómo estará ahora? Uy 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 Con cuarentena Le dan de comer más todavía O sea que sí Está hecho Una bola Tremenda cabezota No le quería decir eso hermano Pues ya te lanzaste Ya te lanzaste Hablando de cuarentena Y de comer Durante esta cuarentena Has subido de peso Tú hermano Porque tú eras flaquito Recuerdo que era bien re flaco Ahora ¿Cómo estás? No Ahora estoy Llenito Fortachón Llenito Robustito Nada más Salud para la familia Aguilar Que están chequeando la transmisión Para Kevin Farro Mi brother Tremendo animador también Mi grupo favorito Corazón Serrano Mi pata Edwin Un saludo para él Con mucho aprecio Hay mucha gente Quiero preguntas del público Para que cante Edwin Tiene que decir La gente Por favor Canten una canción Por ahí me estaban reclamando Un saludo ¿Para quién? Quiero mandar un saludo Para Ana Lucía Ahí está Ahí está Está viendo Sí Hermano Tengo que dominar el Zoom Para invitarla Sería bacán Ahí están los tres Es que Ana Lucía dice Que pido siempre comida Es que cocina muy rico Pero cocina bien Entonces Cocina muy bien Ah bacán ¿Cuál es tu plato favorito Hermano? El cabrito Ah su cabrito Pero Jeffrey no Si no es el cabrito Ese es arroz con pato Ese es pato ¿Qué ha pasado? Y cuando voy a Chiclayo Nunca No dejo de comer Este Ese me fue el nombre Ese mismo Ese está bacana Me gusta No, no Espérate Me vacila Sí, ese mismo Está chévere Hasta acá lo vuelo Ya, aquí te digo Porque Ceviche Algo así De acá De acá No, no Este Pellejito Sí, amor ¿Ve dijiste chancho? Cha, 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 cha Es pesado El es pesado El es pesado Todos los lunes Lo comemos aquí en Chiclayo También Yo tengo un restaurante En Chiclayo Que lo hacen todos los días Anda ¿Cómo se llama? No, le haga chévere Mejorito Un abrazo para la gente Que bueno Gusta de la música Y también Obviamente están siguiéndonos Gusta de la música Corazón Serrano No vayan a pensar Que me he ido a Corazón Serrano Gente No se vayan a equivocar Estoy con mi amigo Eddie Guerrero Yo sigo en Grupo 5 Porque le estoy entrevistando A veces piensa la gente Que ya me pasé para el otro lado No, no, no Aquí estoy con mi amigo No, no Todavía estamos en Grupo 5 Yo tengo más de 18 años Hermano En Grupo 5 Que me vaya así de frente Bien difícil Ya tengo mi herencia El bus me van a dar Hermano El bus A ver Que cante Ewing El tema Lejos me voy Hay muchos temas bonitos Que tú interpretas Eso me voy El problema está En que el señor Ya no canta Es el dueño Ya no Ya solo toca Es como Como Chico J.P Como el señor Walter Lozada Que ahí solamente Ya no toca nada Ya es el dueño Nada más Bueno Desde Colombia Te mandan saludos ¿Han ido a Colombia alguna vez? Saludos gente de Colombia ¿Han ido a Colombia? No A Colombia no hemos ido Si ha habido muchas propuestas Pero En este No claro El año pasado Habíamos tratado una gira Para Colombia Este año En septiembre Pero no se dio por esto Lo que estamos pasando Porque Decidimos irnos el año pasado Porque queríamos Repotenciar la música Las que estaban sonando Queríamos Este Expandirlo Para Para que sea Una buena acogida ¿Cuál fue el último evento Que estuvo Corazón Serrano En vivo Allí en concierto Si recuerda ¿Cuál fue? Con Dani y a Daniel En la arena En la arena Acá Ahí fue Ahí fue Y murió todo Wow Y ahí nos íbamos a ir a Ica A la vendimia Y nos llamaron Y no sabíamos Y no sabíamos hermano Que iba a suceder todo esto No pensábamos que era una bromita Que iba a pasar una semana Y ya Pero mira Cuánto tiempo ha pasado Y todavía seguirá pasando Porque Esto todavía no acaba Esto no es juego tampoco Esto no es una broma Tómalo en serio Por favor Hay mucha gente Que ya falleció Te cuento que nuestro amigo Juan Puicón También que formó Palomita También fue Saludos a la gente De Guaraz También De Trujillo Te quieren mucho ¿A qué partes del mundo Has sido hermano En lo más lejano Europa Estados Unidos Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo también Gracias A Lizeth García Ella y todas sus familias En Trujillo Son hinchas de corazón serrano De hace ya como 15 años Saludos Saludos para la Mira la gira Ahora sí responde Chévere Es con retardo Es con retardo Ok Que me olvidaba Ya dime Dime te escucho Ya Bueno la gira Más Al país que nunca pensé ir Por ejemplo Fue a Bélgica A su Bélgica Bueno te cuento Que no hemos ido A Brujas ¿Dónde fue? A Brujas En Bélgica Brujas todavía En Bruselas Bruselas Si recuerdo Hemos ido No recuerdo bien Pero sí Si creo que estuvimos por allá En Bruselas Saludos Yo he ido a Yo he ido a Canadá No a No a la cárcel A Canadá Hemos estado A Pixi No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Estuvimos en Canadá Hace un frío terrible El lugar más lejano Que fui Fue a Japón ¿Alguna vez fueron para allá? ¿Japón? También íbamos a ir En diciembre Recién este año Ah justo Mira Qué pena En Japón En Japón ya están Haciendo eventos Están haciendo ya He visto discotecas He visto Me mandó un video Mi amigo John Kelvin Que está por Japón Y me dice Acá Pepe estamos haciendo ya eventos Estoy cantando al escenario Bueno ya pasó la cosa por allá Creo Vamos para Japón Vamos a Japón hermano Ya que aquí no pasa nada todavía Saludos de parte de la gente de Jaén Cajamarca Te mandan saludos Ahí está Cristian Está conectado Cristian Cristian ¿Quién? Cristian Cristian No te creas A ver déjame verlo hermano Ahí dice Ah Cristian ¿Quien es qué? Te cuento que cuando hice la primera transmisión aquí Así como estoy haciendo en Facebook Eh Fue una de las primeras Eh Personas que accedió a poder estar conmigo así De invitado de lujo Obviamente que tenía que ser uno de mis compañeros de Grupo 5 Fue Cristian J.P. Eh Lo invité y Fue una Eh Una entrevista accidentada ¿Sabes por qué? Porque el internet Se cortaba cada Diez minutos hermano Qué complicado Bueno hasta que conseguí lo más moderno Lo más sofisticado Para poder estar ahora como estamos Súper chéveres Veo que Se ve bien Se escucha bien Se ve bien Hasta puedes cantar Mira si quieres cántate algo con eco Yo te pongo eco Con confianza No Otro día Otro día Muy bien Ya se dan cuenta que no quiere cantar señores 32 mil veces Cristian Se contó Ya voy para Chiclayo Cristian Te invitado La mamá de Cristian cocina riquísimo Doña Elena Espectacular Sí Por cierto Vamos a ensayar Estábamos esperando comer en la estancia Nosotros Pero ya no Más tarde Pues otro día será Un salón Me dice Kiko Me dice Kiko Yo sé Kiko ¿Por qué? Porque siempre busco lo más moderno Lo más sofisticado A Cristian Cada vez que sacaba un iPhone Yo le sacaba el iPhone más grande Por eso dice Kiko Por eso decía Kiko Yo le traía la pelota Cuadrada Y siempre me imita Es bien Meloso Yo digo melón Melón Era muy chévere Muy chévere Lo conozco de muy joven Y somos amigos Somos patas de años Y nos tenemos mucho respeto Y admiración Saludos para la gente también ¿De dónde? Chimbote Te mandan saludos Chimbote Ahí está Wendy Gabriela Para Carlitos La gente de Tumbes De Tumbes A Tangna Te siguen hermano Así es todo el Perú Siempre con nuestros hermanos musicales De corazón serrano Que son geniales Salúdame A Irma A Edita Que no la tenemos Siempre estará en nuestro corazón Evidentemente a Lorenzo Y a cada uno de tus músicos profesionales Que también tengo amistad con varios de ellos Que son obviamente muy sencillos y humildes como tú Gracias por acceder a la invitación Sé que no eres una persona que está de entrevista en entrevista Pero muchísimas gracias también por convocarme Para ser tu cantante favorito ahora Claro Ya sabes El día que vas a salir de Grupo 5 Tienes que ir a corazón Pero como cantante Ya voy Otra faceta Claro porque Como animador Siempre la gente te va a reconocer como de Grupo 5 Pero en corazón tienes que ser cantante Tengo que irme pelado Y con una barba Para que no me reconozcan hermano No cantante así como Freddy Mercury Algo así Saludos a la gente de Máncora Te mandan saludos Máncora Para mi brother Para mi brother Jairo González La gente de Bueno no sé si es en Radio Nova Un saludo a la gente de Radio Nova Danilo Segura Estuvo con Grupo 5 también Está más gordo que antes Creo que lo vi recién Te mandan saludos por allá Que ahí está conectado No, no No sé si está conectado Pero un saludo para Danilo Segura Que es a mi gran amigo ¿Está con ustedes ahora? ¿Sigue con ustedes? Sí, ahí está cargoseando Tiene una sala de grabaciones hermano Excelente Oye, los estudios Lo máximo Tenemos una sala Él sabe que esas cosas son mías Uy, no te creo Uy, ya tengo para molestarlo Y ahí un 20% le quitaba a Cristian también Por eso ahí cuando llegaba a la casa de Cristian Cristian llevaba al estudio Porque Danilo se lo sacaba Y se lo llevaba para el saludo Sí, a mí también me llevaba Un montón de cosas Uy, hermano Danilo Ya tengo para hacerte chicha Re contra chicha Te mandan saludos a la gente de Ica Ahí está la gente del sur peruano De Ica Salud a la gente de Cajamarca Ecuador también Ecuador Cascas ¿Han ido a Ecuador ustedes muchas veces? Imagino que sí Muchísimas veces O sea, que en mayo teníamos una gira de 20 días allá La Cumbia San Juanera en Ecuador Pues es lo máximo Ustedes también son grandes representantes Sí Que bueno Nosotros estuvimos en Ecuador también muchas veces Por allá se transmitía la miniserie de Grupo 5 Puro corazón Puro corazón Y estuvimos por allá largo tiempo Y la pasamos genial Porque el público es maravilloso Te mandan saludos la gente de Chiclayo Te queremos mucho por acá en Chiclayo La gente de Chiclayo Ya volvemos pronto A comer el espesadito Y que te invite Cristian el espesado Ya Cristian Ya que pase todo Ya sabes Ya Vas a venir como Verdad, tú sales a hacer las compras ¿Cómo sales para ir a la calle como astronauta? ¿Cómo sales hermano? Protegiéndote mucho seguro Solo salgo con mi mascarilla Un protector facial Salgo poco en realidad No eres el encargado de hacer las compras No, no, no No, no Hermano, aquí me tienen de esperanza Así acompaño a veces Aquí me tienen de esperanzito hermano Yo cocino, barro, trapeo, hago de todo Salva, beso, corro Ahorita es tu momento de relajar Las entrevistas Sí, hoy me relajo un poco acá con mi piano Me pongo a tocar Algo sé Algo Bueno Más que sea Como dicen Más que sea Más que sea Un abrazo a la gente de Chimbote Bueno hermano No te quito más tiempo Me toca mi espesadito No, no Aguadito 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 Me dan Me han hecho Es que es la noche Calientito Aguadito Me toca Cántate algo hermano No seas malo Es que estoy mal Guau, qué pena Sí, yo te iba a hacer los coros hermano Pero estoy un poquito mal también Te iba a hacer Estoy más mal Mucho peor La gente es para Casmayo Bueno gente Nos vamos Gracias por estar ahí Son las 9 con 27 minutos Nos quedan 3 minutos Quiero que estos 3 minutos Le dediques a tu gente A tu público Y decirle Estas últimas palabras Muestra de agradecimiento Por estar con nosotros En este momento De pandemia A través de las redes sociales Tus últimas palabras Edwin Guerrero Por favor Hágale Hala bien Mis últimas palabras De agradecimiento Ahí a las redes No te vas a morir hermano Por favor Que no pase eso Bueno Ya fuera de bromas Muy agradecido Pepe Por la entrevista La verdad que la pasé Muy bien Y mi gente Gracias por seguir A Corazón Serrano Esperemos que todo esto pase No hay que Bajar la guardia Igual No hay que cuidarnos mucho Y bueno Ya sacaremos Más música también Para que la gente Siga disfrutando De lo que sabemos hacer Agradecimiento total A ti hermano Un millón de gracias Un aplauso para Mi amigo Edwin Guerrero Neira Bravo Muy bien Chico Eso me lo dice Cristian Melón 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 Muchísimas gracias Algún día jugaremos pelota Ojalá que sí Se preste Ya sabes Ojalá hacerte una guachita Hermano Porque ya nos toca Enfrentarnos a ustedes Algún día será Te voy a enviar mis videos Para que vayas analizando De que juegas hermano Delantero Delantero Guerrero eres Algo así Un pizarro Edwin Paolo Guerrero Por favor Edwin Paolo Guerrero Permíteme Un aplauso para Edwin Paolo Guerrero Si tú lo dices Ver para creer hermano Algún día mandaremos un video Juntos así Haciendo dominaditas Algo es algo Ok hermano Me despido Te dejo con la música Ya que no querías cantar Te dejo con la música Que cante Pero en video Que cante Muchísimas gracias Edwin Te me cuidas Saludame a toda la familia Te dejo con la música